Muy buenas noches señores, bienvenidos a este estadio, que ambiente de gala el que se está viviendo por este gran encuentro Buenas noches Juan Carlos, bueno lo veo igual que tú, la verdad es que hay un ambiente especial Yo veo al público muy metido en el partido y eso de que los jugadores estén más motivados todavía, es un partido muy muy especial Y ya está aquí el momento que todos esperábamos Escuchen el griterío de los hinchas participando en la gran final entre estos dos equipos Aunque ya soy un comentarista muy veterano, ambientes como este me producen escalofrío A cara o cruz y sin fallos de ninguna clase, es la gran final Con los grandísimos jugadores que hay sobre el terreno de juego deberíamos ver un magnífico partido Como es lógico, el entrenador mantiene el convencional 4-4-2 Yo diría que con él espera otra buena actuación de sus jugadores Anderson Deves Bidic Maxi Rodríguez Directo al espacio libre en la banda Justo al hueco y por detrás de la defensa Buen despeg ¡Gol! ¡Qué rápido! Han inaugurado el marcador, ya han empezado el partido estupendamente con un gol en los primeros 5 minutos Probablemente sea tan sorprendido como los otros, me parece Pero fíjense de qué forma tan fantástica le pegó Envió el balón al poste derecho y fuera del alcance del portero Ha recuperado su olfato goleador, suma ya dos goles en este torneo Han marcado el primer gol, 1-0 ¡Qué buen comienzo tuvieron! Aprovecharon bien esos fallos defensivos del rival Y a partir de ahora me imagino que seguirán presionando igual Le arrebató el balón Y Eto'o Cortó el defensa ese pase Aquí tienen otra buena posibilidad Ahí está el centro Guti ha asistido en un gol hasta ahora Ganó la posición con valentía Aquí podrían empatar Paró en seco el ataque rival Se apoderó de la pelota 15 minutos de juego Más de que esto aporta Ahora gol aquí Y se coló detrás del defensor Para mí el intento fue bueno Pero salió muy desviado la derecha Le salió un centro perfecto Esos que ya son casi un gol Pero está claro que no lo mataron bien Porque el balón salió desviado ¡Eto'o ¡Pelic! Consigue enforzar un saque de esquina ¡La levanta bastante! ¡Pelic! 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 ¡Pudrá concretar algo aquí! Pasó el peligro gracias a una buena presión defensiva Javi Martínez E Iniesta Recuperó el balón con su buen toque ¡La sacó con los puños! Levantó la bandera El jugador se hallaba en fuera de juego Estaba al otro lado Envía un pase en profundidad por el centro Ahí evitó el peligro Javi Martínez Nani Anderson Y Guti Ahora buena ocasión ¡Qué disparo tan malo! Y encima se le fue muy desviado Me parece que los defensores se han dormido Y le dejaron meterse y disparó a la portería Javi Martínez Se adentra en el área Bien el portero Pero podía haberla enviado lejos del área Porque al final tuvo que despejar al defensa Cortó bien el cuero Pero se está complicando mucho la vida Aquí tenemos otra buena oportunidad Cortó el defensa Guti Tevez Iniesta Buena labor de equipo que encuentra el compañero en el espacio libre Lo manda al área de peligro Gercalio Tevez Maxi Rodríguez Vaya balón Buen centro Encontrará el espacio que necesite Salió algo desviado No tiene sentido Y es egoísta intentar marcar desde ahí El fútbol es un juego de equipo Y es necesario jugar mucho más para los compañeros Javi Martínez Una buena combinación El defensa lo adivinó con rapidez Anderson Un minuto es lo que indica el cartel luminoso Buen balón adelantado Pasa el punto de penalti Suena el pitido del árbitro Final de la primera parte Y comienza la segunda parte Indicó Tiro libre A ese pase le faltó precisión Aquí tienen otra buena posibilidad Ese es un buen centro al área De vez Estaba en fuera de juego Y los defensas contrarios Habrán sentido alivio Al saberlo Ah, partieron la defensa en dos Eto'o Tienen otra oportunidad Aquí viene otro centro Javi Martínez Ahí está Gabriel Milito Tevez Ahí sorprende al defensa Lo derribó Falta sancionada con tiro libre El árbitro le saca cartulina amarilla Ni siquiera fue a por el balón Y se llevó por delante al jugador Puede considerarse afortunado De que no le mostraran la roja No será fácil desde ahí Están subiendo de nuevo el balón Y tienen que hacerlo Pero deben ser más incisivos Y determinantes arriba Si quieren conseguir algo Iniesta Les quitaron el balón La defensa se abre El guardameta no se quedó atrás Sino que avanzó Y se hizo con la pelota Nani Y se la da de nuevo ¿Se le ocurrirá algo? El despeje fue hacia él Y su mirada está en la portería Le saldrá un buen disparo La juega hacia atrás Al portero De cabeza otra vez ¿Se le ocurrirá algo? ¡Guti! Ese disparo salió muy lejos Del posto izquierdo Puede que estuviera esperando Que le entraran fuerte ahí Y por eso se precipitó al tirar Su entrenador ha decidido ahora Cambiar algo las cosas Le arrebató el balón Bien defendido El objetivo es llegar Al área contraria con rapidez Le paró Pero fue en falta Según el árbitro Veremos cómo influye Esta decisión En el resultado del partido Aquí tienen Varias opciones disponibles ¡Guti! ¡Guti! Otro más Con ese 2-0 Parecen tener casi resuelto el partido Aunque todavía tienen tiempo Para marcar más Vaya disparo En cuanto le llegó la pelota Sabía exactamente lo que iba a hacer Levantó la cabeza Para ver dónde estaba el portero Chutó con la pierna derecha Y la clavó en la red Escuchen las voces de descontento Lo que tienen que hacer Es administrar la ventaja Ya Es verdad que todavía tienen posibilidades Están moviendo bien la pelota Pero necesitan crear ocasiones pronto Y aprovecharlas Maxi Rodriguez Cuidado porque la pueden montar ¿Puedo marcar? ¡Venga el disparo! Salió un desviado cerca del posto derecho Me parece que los defensas se han dormido Y le dejaron meterse y disparar a la portería ¿Y qué? Ahí está Gabriel Milito El reloj sigue contando Están casi ahí Aquí tenemos otra buena oportunidad Es un buen despeje Ahí se ha dueñado la pelota Defensa muy concentrada ahí en su sitio Ahí está Eto'o Se jugará un minuto más de tiempo añadido Al espacio libre y en diagonal Le saldrá un buen disparo Cortaron bien ese ataque La pelota a córner Buena acción defensiva ¿Quién espera ahí en el centro? Y la defensa despejó el balón Ahí están Campeones de Copa Al final lo han conseguido Para alegría de su entrenador Y lo que es más importante De sus aficionados Que ya lo están celebrando Por todo lo alto Este es su día Esta es su temporada Este es su título Ahora pueden recrearse perfectamente En la euforia En la alegría Que hay alrededor del estadio Han sido claramente superiores Y son unos merecidos campeones Intuían Juan Carlos Que hoy va a ser su día Porque esta ha sido su temporada Desde el principio Y por supuesto Que no nos han decepcionado Vean cómo lo celebran Las voces de alegría En el estadio Y en el terreno de juego Demuestran la importancia Que tiene este título Para el equipo ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!